Hola Juan. Hola David. ¿Qué hacemos aquí Juan? ¿Sabes cuántos días llevamos? Llevamos 40 días Juan y yo tengo 40 años. ¿Qué hacemos aquí? Mira, estamos para informar a nuestro alcalde Abel Caballero y a su concejala de Bienestar Social, Isaura Abelairas y a todos los ciudadanos de Vigo. ¿Sabes qué tenemos que informar? ¿De qué? No tengo ni idea, Juan. ¿De qué le vas a informar? Es que nuestro alcalde no tiene ni idea de lo que pasa en su ciudad. Dice que no hay desahucios. Sí, yo lo leí el otro día en el faro de Vigo, que no había desahucios, que la cadena SED y el local ya... Es verdad que no hay desahucios, ¿verdad Juan? Sí, si hay desahucios, acaban en las poblaciones cercanas a Vigo, porque no es él quien lo soluciona. Aunque dice que él soluciona todo. También dice que hay gente que no duerme en la calle. ¿No te estarán engañando a ti, no Juan? No, porque yo he sido una de esas personas que he dormido en la calle. Y no es porque quería, hasta que él me dio cobijo, pero porque se vio forzado. Pues yo nunca te vi en la calle, Juan. Yo pasaba por San Jorjo, Badía y por Castrilos y no te vi nunca allí. No me estarás engañando, ¿no? No, no te engaño. Además, en Castrilos estuve casi año y medio. Y hay mucha gente por ahí, en cajeros, en soportales, hombres, mujeres, por diversas situaciones. Ah, sí, yo el otro día vi a uno en cajeros, pero creo que está porque quería. No, no quiere. Es que en el albergue las cosas no van como tienen que ir. Las normas no se llevan a cabo como hay que llevarlas. No es tan difícil hacer eso. Tienen todo el personal suficiente y el dinero. No es cuestión ni de dinero ni de personal. ¡Jopé! ¿Cuántas cosas sabes, Juan? Esto y muchas cosas más que iremos contando, porque vamos a estar muchos días aquí en la Plaza del Rey, frente al Concello. Seguiremos informando a todos. Vamos a estar más días, Juan. Ya llevamos 40. 40 y los que hagan falta. Nuestra labor es informar a los ciudadanos y a nuestro señor alcalde, que parece que no ve para los lados, solo de frente. ¡Jopé! Pues a ver si nos recibe. Y hablo con él, a ver quién es el mentiroso aquí. Pues a ver si es verdad. Bueno, vamos a ir acabando ya. ¡Hola! Bueno, deciros que esto es una forma amena de contar las cosas, pero no menos seria. Seguiremos hablando y dando distintas informaciones. Y animaros a todos a seguir trabajando, que se está haciendo una labor, creo que bastante importante, aunque es costosa. Muchas gracias a todos.